Ignacio González, Pereira, tocando la pelota Wonders. Sosa. No hay falta, dice Claudio Umpierrez. Ya juega Pereira para Maxi Pérez. A la marca iba Lofreda. Nacho González. Sigue el 10. De González para Guzmán. Pereira, otra vez para Nacho, habilitado va. Ahí lo tiene Nacho, tapó el arquero, el rebote. Gol, Pérez. Gol. De Montevideo Wonders, aparece Maxi Pérez. Nacho González no pudo porque el arquero le impidió el gol, pero sí en el rebote el 20, en 35. El juego ahora está 1 a 1. Desde el minuto de partido, el bohemio fue a buscar el gol, porque antes del minuto había recibido uno. Desde ese momento, el equipo de Carreño atacó. Intentó llegar por todos lados. Picabilitado Nacho. Es lo primero que se ve en la imagen. Tiene tiempo para definir qué hacer. Sin mandarla al medio, buscar el buscapié, pegarle al arco. No había mucha claridad en pasarla al medio. Él miró a chance. Es inteligente Nacho. Remata. El arquero contiene, pero no puede quedarse con la pelota. Y en el rebote, al acecho, al goleador, aparece Maxi para meter el empate. Creo que, meritorio, empate. Es más parecido, por lo que se ha visto en el partido, a lo que se ajusta a la realidad. Si es por merecimientos, el empate está bien.